Está como una moto, Sergio Herrera, a mí me recuerda mucho a cuando yo jugaba, porque tiene la misma cara de tarado ahí en la portería, de estar ahí concentrado, medio loco, y sacando lo que no tienes, pero por eso me encanta. Me parece un portero de Antiguo Sanzas, de estos que están en la portería hipermotivados, hiperconcentrados y con cara de loco, que disfrutan de cada acción, y por eso me gusta, porque lo viven.